México no es colonia de nadie y desde España reconocen al presidente López Obrador. Y es que, amigas y amigos, a pesar de que los prianistas prácticamente están al servicio de los intereses transnacionales y extranjeros, el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación le han puesto un alto a estos mañosos y su trabajo está siendo reconocido a nivel internacional. Hoy desde España se reconoce al presidente López Obrador que no ha permitido que naciones extranjeras metan sus manos a nuestra nación. Y aquí, amigas y amigos, recordamos el mensaje que lanzó el presidente López Obrador. Porque a México lo defendemos todos, lo defiende el pueblo, lo defiende el tigre, que no va a permitir que estos extranjeros vengan a mandarnos y a darle órdenes al pueblo de México. Amigas y amigos, una y otra vez lo ha dicho el presidente López Obrador. México no es colonia de nadie y ahora desde el extranjero reconocen el trabajo y la defensa que ha hecho el presidente López Obrador de nuestra nación. México no permitirá que nadie los trate como súbditos. Diputado español defiende al presidente Yashembaun tras dichos de Cayetana Álvarez, esta diputada española que es de ultraderecha y que al final pues quiere someter a nuestro país, que quiere tenernos bajo el yugo español y de extranjeros para seguir aprovechándose de nuestra nación. Acuérdense ustedes cómo estaban los negocios extranjeros. Aquí en México teníamos a Iberdrola y a otras empresas españolas llevándose la lana de nuestro país. Por eso hay que reconocer a este tipo de diputados de izquierda que le ponen un alto a esos mañosos. Veamos el video. Hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas por influir en las elecciones mexicanas, bueno, con insidias y falsedades contra el presidente López Obrador de México. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Desde luego porque no le perdonan al presidente Obrador, por ejemplo, que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a dar la cara cada día, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás a fondos de inversión como BlackRock o a lobbies como la red Atlas en América. Esta red, como han demostrado muchos periodistas e investigadores, recibe ingentes cantidades de Atlas Network, de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba, a través no de medios de comunicación, sino de plataformas digitales opacas, de granjas de trolls, de cuentas falsas, con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México. Y no lo han concedido, porque a pesar de todas esas incidias, el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70% muy alta entre los sectores populares. Y obviamente las derechas españolas no lo soportan. No soportan que haya un presidente que siempre ha valorado el legado de tantas republicanas y republicanos, catalanes, vascos, españoles, acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco, pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito, ni por Aznar, ni por Díaz Ayuso, ni por Rey alguno. No toleran que vuelva a su casa, habiendo dejado una gestión honrada, y proponiendo una reforma constitucional que blinde el derecho a la vivienda, que blinde el derecho al agua, que ponga freno a los transgénicos, o que plantee una indispensable democratización del Poder Judicial. Pero sobre todo, señorías, lo que no soportan las derechas, es que sobre esa herencia, y como ya están señalando todas las encuestas, México vaya a tener su primera presidenta mujer, una científica humanista y comprometida como Claudia Sheinbaum. Y no soportan tampoco que la capital del país vaya a estar gobernada por otra mujer, salida de los movimientos populares como Clara Brugada. Y por eso enfangan, por eso mienten, en nombre de una libertad de información que conculcan cada día, también aquí. Pero yo les digo una cosa, no van a salirse con la suya, señores de la derecha, porque tendrán delante a un pueblo, el de México, que hace tiempo ha decidido liberarse de la maldición de Malinche, como cantaban Amparo Ochoa y Gavino Palomares, y a no cambiar oro por cuentas de vidrio, ni a entregar su riqueza por espejos con brillo. Que así sea. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo este diputado valiente español, que nos recuerda a las palabras que dijo el presidente López Obrador al defender a nuestra nación. Un discurso que le dio la vuelta a las redes sociales y que nos mostró, amigas y amigos, pues cómo el presidente está defendiendo a nuestro pueblo, está defendiendo a las y los mexicanos. Escuchemos este discurso, amigos, que dio en el 2023, pero que sigue siendo uno de los mejores de el presidente López Obrador, por el mensaje que hay detrás. ¿Y a qué me refiero con este mensaje que hay detrás? Pues con el momento histórico que estamos viviendo, donde las naciones extranjeras sí o sí se quieren meter a las elecciones de este año y que no podemos permitir. Veamos el video. Es de que en nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada a los narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada también. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos. No aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo. No queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía. Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que sólo nos corresponden a los mexicanos. Por eso, hago un llamado a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de México para que le sigamos dando toda la importancia que tiene el garantizar la seguridad pública en nuestro país. Que toda la disciplina, el profesionalismo, la integridad, la honestidad de marinos, de soldados de México se ocupe, mejor dicho, que se siga ocupando para que en México haya paz y tranquilidad. Que podamos seguir reduciendo los índices delictivos, los homicidios, los feminicidios, los robos, la extorsión del secuestro que se recupere por entero, por completo la paz en nuestro país. Eso es lo fundamental, lo prioritario. Durante mucho tiempo, antes de que llegáramos al gobierno, no era posible que las fuerzas armadas ayudaran en tareas de seguridad pública. No lo permitía la constitución y no podíamos apoyarnos en cerca de 400 mil elementos del ejército y de la marina, mujeres y hombres con experiencia, disciplina y profesionalismo. Se logró una reforma a la constitución y ahora es posible legalmente el que nos ayuden marinos y soldados de México en esta importante tarea de garantizar la seguridad en nuestro país. por eso también se creó la Guardia Nacional y todos juntos de manera coordinada como lo venimos haciendo. Y aquí también aprovecho para mandar el mensaje de que se van a quedar con las ganas de vernos divididos. Ya desde hace bastante tiempo hemos cerrado filas y solo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo con convicciones con mística. No nos vamos a dividir. Estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder tanto en México como las mafias del poder del extranjero. Pues ahí está amigas y amigos lo que dijo el presidente López Obrador y también pues este video que le está dando la vuelta a las redes. Veámoslo amigas y amigos porque es lo que les platicaba en caso de que haya una intervención todos defenderemos al pueblo. Escuchemos. De que se requiera defender el territorio defender nuestra soberanía no debemos no debemos de olvidar que ya como lo mencionó el almirante Ojeda son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo con la fuerza de la opinión pública. ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio y en el caso de que se pues ahí está amigas y amigos lo que dijo el presidente López Obrador nadie pondrá un pie en nuestro país porque hoy todas y todos los mexicanos estamos listos para defender lo que es nuestra gran nación y lo que es de todos nosotros. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.